Yo escogí irme a China de intercambio durante un semestre. La Ibero tiene un intercambio con Shaoxing, que es la ciudad moderna más pequeña de China. No es una ciudad tan internacional, sino es la verdadera cultura china está ahí. Sí, a mí me dieron muchas opciones, Europa, América Latina, Estados Unidos. Fue una primera impresión muy fuerte, pero ya llegando, platicando con la gente, los estudiantes de la universidad en China, la sorpresa más grande fue lo amables que son, lo interesados que están en ayudar al extranjero. Yo era el único en ese momento de intercambio como tal. También China, muchos te dicen, China es el futuro, y hasta que no estás ahí, no entiendes por qué lo dicen. Es impresionante China, yo creo que tenemos mucho que aprender como país, como gobierno. No, 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 no. No, 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 no.